Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a 90 Central. Soy Juliana Boxanforte y debo confesar que arranco el programa de hoy viernes con una historia alarmante, preocupante. Nos enteramos hace poco, confirmamos los datos y desgraciadamente esto es real. 37 alumnas que estudian en el segundo año de secundaria y en el tercero de un colegio en Cajamarca están embarazadas, están gestando. Esto es un escándalo, señores, por donde se le mire. Y un equipo de Latina le consultó al director de la escuela del plantel qué opinaba acerca de esta situación y lo más terrible del asunto es que a él le parece absolutamente normal. Claro, ¿cómo las chicas no se van a seguir embarazando las adolescentes si la persona que supuestamente maneja el colegio tiene que poner orden? Dice, no, no hay problema, en el Perú se sabe que desde muy chicas se inician las mujeres sexualmente y es normal que vengan a clases y que estén todas embarazadas. ¿Pueden creerlo? A mí me cuesta realmente, pero es verdad y los detalles de esa nota se las presentamos en tan solo algunos instantes porque tenemos muchísima información para ustedes pese a que es viernes y que debería de ser un programa más bien relajado pero no lo es, tenemos muchísimo y parte de lo que van a ver está aquí, en los titulares. Bienvenidos. Dos hermanos peruanos fueron detenidos en Chile acusados de ser los autores de un triple crimen en Guaral un caso que se suscitó en nuestro país en el año 2014 tres años después, los detenidos afrontan Carroquil. También un congresista de peruanos por el cambio que se hace llamar el tío Sergio, ahora quiere ser el tío Sam ¿Por qué? Porque ha propuesto que se construya un parque temático de Disney en Cusco se llama Sergio Dávila y estima, él considera que así va a atraer mucho más turismo a la ciudad imperial. Ricardo Gareca sigue haciendo noticia ya anunció a los 26 convocados para el repechaje que podría llevarnos al Mundial Rusia 2018 El tigre mantuvo la base de la blanquirroja que enfrentó a Colombia Butrón y Reina quedaron fuera de la nómina Hoy viernes terminamos la semana con estas que son las tendencias en la red Ricardo Gareca por la convocatoria para la ida y vuelta del repechaje de eso depende por supuesto si vamos al Mundial Rusia 2018 Claudio Pizarro, el amigo de Gerson Taipe, publicó un mensaje en Instagram Si me fallan, solo me alejo, encima se hace rico En fin, gabinete binacional En Trujillo se reunieron los presidentes y ministros del Perú y también Ecuador Tenemos tantísimo para compartir Hay un hecho que ya a estas alturas no es noticia pero que sin embargo, bueno, la novedad se dio ayer muy tarde No tuve tiempo para comentarla porque ya había terminado el programa Sin embargo, quiero saludar y felicitar al Congreso de la República Miren que nunca lo hago, pero creo que lo de ayer realmente marcó un antes y un después en las decisiones que se toman en el Pleno del Legislativo Se aprobó el uso del cannabis medicinal y eso realmente va a permitir que muchas personas no se curen porque esto no sana pero si alivien su dolor, lo van a usar como un paliativo y les van a cambiar señores van a mejorar su calidad de vida, gracias por eso Bueno, dejando el tema de lado, era un comentario que quería hacer para arrancar Vamos con este asunto que es alarmante Es alarmante 37 adolescentes, entre ellas hay una niña de 12 años ¿Pueden creerlo? Sí Y todas estudian en un mismo colegio en Cajamarca Todas las 37 están embarazadas Ellas son parte de la población más vulnerable de esta ciudad Y pese a ello, al director de la escuela, esto le parece cualquier cosa, una broma, algo normal En realidad, ¿para qué preocuparse? ¿Qué vienen a entrevistarnos a nosotros de Lima? ¿Para qué? Porque hay 37 chiquitas embarazadas, adolescentes, niñas No pasa nada, desgraciadamente hay gente que piensa así Y lo peor es que es un educador Vean ustedes la nota El director del colegio La Merced de Cajamarca reveló que 37 alumnas de este plantel están embarazadas La mayoría menores de 15 años Y no, son 25, son 37 que hay aquí en la institución educativa A las cuales se les da todas las facilidades para que puedan estudiar A la autoridad de este plantel no le preocupa el récord de su colegio de tener la mayor cantidad de escolares gestando Incluso una de las alumnas embarazadas tendría solo 12 años y cursa el sexto de primaria Al haber 37 casos dice que no hay un problema 37 casos, sí, pues, es el 5% del total ¿Es menor ese porcentaje? Pues claro, son 17, a nivel nacional son 17 ¿No? 17%, nosotros estamos en el 5%, es una cosa normal Para los padres de familia, tantas embarazadas en un mismo colegio y año lectivo no es normal No puede ser normal, pues, ¿cómo va a ser normal que un estudiante, una chivola que resulte en ese estado? Es imposible, pues, sería una irresponsabilidad del profesor o de los padres de familia La Fiscalía de Cajamarca, tras considerar preocupante la situación, pidió reforzar trabajos preventivos entre los escolares Es un número bastante alarmante, nosotros hemos intensificado nuestra labor de prevención Debemos recordar a la población que nosotros protegemos a los adolescentes de todo tipo de agresiones sexuales La mayoría de las estudiantes embarazadas se encuentran en el segundo y tercer grado de secundaria Y según el director de esta institución, se ha informado a los padres de familia por ser como él considera, un tema normal Nosotros estamos en el 5%, es una cosa normal ¿Pero qué le pasa a ese señor? Le parece una cosa normal Y encima cuando le dicen, son 25, ya el reportero indignado, preocupado, alarmado Las niñas que están embarazadas, no, 25, no, 37 Encima, sin sentir vergüenza por lo que está pasando en su propia escuela Da la cifra oficial ¿Se imaginan ustedes? Una niña, creen, de 12, 13, 14, 15 años, que está en la escuela Que debería estar pensando a qué se va a dedicar una vez que termine el colegio Tenga que llevar una panza, un embarazo ¿Están preparadas acaso emocionalmente, físicamente? Muchas de ellas viven en condiciones realmente pobres, infrahumanas Pero al director del colegio le parece absolutamente normal Y esto que hemos mostrado es un ejemplo que nos lleva a plantear una situación Que si bien es escandalosa por lo que ha pasado ahora en Cajamarca Refleja de una u otra manera lo que pasa en el país Es parte de la realidad Al año, al año, se registran hasta 2.000 embarazos en menores No de 16 años siquiera, de 14 años El 55% aproximadamente de los casos de niñas embarazadas Ellas, bueno, están gestando o han gestado o han traído un niño al mundo Porque fueron abusadas sexualmente por algún integrante de su familia De su entorno más cercano Algo que a pesar de las medidas que se han tomado, por ejemplo, desde el Congreso Desde el Ejecutivo En los últimos años, con los últimos gobiernos, con los últimos congresos La situación no ha cambiado Y a eso hay que sumarle que hoy un adolescente tiene mucha más información No es como antes que te enterabas a los 18, 19 años en la época de mi mamá Como venía un niño al mundo Ahora, Internet, por ejemplo, es un espacio enorme Infinito, donde uno puede encontrar cualquier dato que busque ¿Cómo es posible que eso esté sucediendo? Que 2.000 niñas queden embarazadas al año en el Perú Este ya es un tema que no hay que atribuirle al colegio No hay que atribuirle al Estado Este es un tema de casa Y no decirle a los niños No puedes hacer absolutamente nada con tu cuerpo No tengas enamorado Porque al contrario, lo prohibido llama luego más la atención Hablarles con naturalidad La sexualidad es algo natural en todos los seres humanos Hay que enseñarles a proteger sus cuerpos Y hay que enseñarles a decir sí Si es que lo consideran Si es que se sienten preparadas Y por supuesto, y por sobre todas las cosas A decir no Y por último, si quieren hacer lo que quieran con sus cuerpos Porque al final van a decidirlo Y no le van a pedir permiso a la mamá O al papá Quiero irme con mi enamoradito al hotel O me voy a esconder en la casa Esa es la realidad Aunque suene horrible decirlo Y a mí se me pone la piel de gallina Porque tengo una hija de 4 años Y en algún momento me va a tocar pasar por algo así Decirles cómo es que se tienen que cuidar Si hay que meterles un condón en la billetera, señores Para evitar un embarazo no deseado Es lo que hay Esta es la realidad de nuestro país En 7 casos, sí, pues Es el 5% del total Es menor ese porcentaje Pues claro, son 17 A nivel nacional son 17 ¿No? 17% Nosotros estamos en el 5% Es una cosa normal Por más insólito que parezca Esta fue la respuesta del director del colegio Nuestra señora La Merced de Cajamarca Que reporta Escuche bien 37 adolescentes embarazadas En un mismo centro educativo Esta alarmante realidad Es la que se vive en el Perú En donde anualmente se registran Hasta 2.000 embarazos En menores de 14 años Según cifras de la ONG Promsex Escandaloso En este grupo Ha tendido a aumentar ligeramente Lo que te está diciendo Que algo está fallando Y algo muy clave Que es el tema De la educación sexual Y el acceso a servicios De manera oportuna Estas adolescentes No solo truncan sus estudios Sino que arriesgan sus vidas Al tener un embarazo A tan tempranedad Hablemos en cifras Según Promsex Un 80% de estas menores No vuelven a estudiar De esa suma Un 76% Pasan a ser parte De la población informal Es decir Se quedarán en la pobreza En datos del RENIEC Hace 12 años La cifra de madres menores De 15 años Se mantenía en 936 casos Pero en el 2015 El número de partos Se disparó A 1.538 Las mujeres menores De 14 años Tienen 4 a 5 veces Más probabilidades De morir Por causas relacionadas Al embarazo Y al parto Que las mujeres adultas La experta señala Que la principal causa Es la falta de información Y la poca o nula Comunicación con los padres Entonces ¿Qué dicen ellos? Yo de chiquita Siempre les decía Los amigos Acá en la casa De acá No, de ahí No se estoy mirando Yo, este ¿Qué tal De amistades tienen? Ser padre Si no amigo Para que haya alguna confianza Porque si no Aquí recurre Al tipo que lo puede orientar mal Y termina por un mal camino Tanto en hombres Y en mujeres Para evitar que estos casos Aumenten El Ministerio de Salud Ha dispuesto la línea 0800-108-28 Para la atención Y orientación De jóvenes Que requieran ayuda Ante un embarazo El Ministerio de la Mujer A través de la línea 100 Es otro de los canales De apoyo a mujeres Que urgen de Consejería Moral Y Penal Ante una situación De vulnerabilidad Sí A nadie se le ocurre Nadie quiere pensar O proyectarse A cómo va a ser El inicio sexual De su hijo O de su hija No soy mamá Entiendo perfectamente Lo que muchos De los televidentes Deben estar sintiendo Ahora mismo Pero es parte de la realidad Así no queramos Nuestros hijos Decidirán Porque son seres autónomos Pese a que Estén en algún momento En plena adolescencia Entre los 12 Y 16 17 años Cuando es que Debutan sexualmente O no Así que lo que queda Es lo que decía Justamente el señor Que fue entrevistado Por Latina Hablarles Decirles Mira esto va a suceder En algún momento Decídelo tú Ojalá que no te equivoques Y existen esas alternativas Para que te puedas cuidar Si no ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el colegio se encargue? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el Estado Se haga cargo? No Nada mejor que la familia Y hay que hacernos cargo Nosotros como padres de familia De algo que es Absolutamente normal Pero que también Podría ser absolutamente Peligroso Por el riesgo físico Que representa En una niña Quedar embarazada Y sobre todo El riesgo emocional Porque le truncas La vida a una criatura Que no va a poder Ir a la universidad Seguramente Que va a tener que salir A trabajar los 15 16 años Que el noviecito de turno La va a dejar Y se va a hacer cargo De un niño Al que no lo esperó Y por lo tanto No le va a dar amor A esa criatura Que ha traído al mundo Existen por supuesto Casos diferentes Claro está Pero Si hablamos de lo que sucede En la gran mayoría De nuestro país Y en función A las estadísticas Según el informe Que acabamos de ver Eso Es lo que pasa En Perú Y lo que pasa En Perú también Y no solamente En provincias Sino también En Lima Es que la delincuencia No tiene cuando parar Ya han pasado Como dos o tres semanas Desde que no Presentábamos una nota Hablábamos de un informe Que tuviese que ver Con un asalto A una farmacia Pero otra vez Las boticas Están en la mira De los ladrones Señores Hay una cadena De farmacias Que es muy conocida Boticas y salud Que hoy Ha sido robada Por partida Por partida doble Un asalto En el local De Jesús María Y el otro En el de Chacarilla Aarón Rodríguez Nos trae información Porque además Hemos podido acceder A los videos A las cámaras Que se encontraban En estos locales Aarón Te escuchamos Muy buenas noches Muy buenas noches Juliana Así es bueno En pleno Sotro comercial San Felipe Fue asaltado anoche A las 11 de la noche Cuando se encontraba Cerrando este local Tres trabajadoras De esta botica Un sujeto Con una Digamos Un casco Había venido en moto Ingresa con una pistola Por esta puerta Que ya estaba cerrada Cerca de las 11 de la noche Y la se encañona En el video Se ve claramente Como una de las chicas Que quiere cerrar la puerta Es forzada a ingresar Mientras este sujeto Le apunta Y amenaza A las más trabajadoras Para que le entreguen El dinero Todo esto fue registrado Por las cámaras De seguridad De boticas y salud Y ellos mismos Nos entregaron Las cámaras Para que por favor Pidamos a la policía Que resguarde Las zonas públicas Sobre todo Teniendo en cuenta Que este asalto Ha sido en un centro comercial Donde hay muchísima gente A la hora que ocurrió El asalto También asaltaron anoche Aproximadamente A la misma hora A boticas y salud Que se encuentra En el centro comercial De Chacarilla Se ve como un sujeto Ingresa también Y fuerza A la cajera Que estaba cerrando Y el negocio Que le entregue la plata Se llevó 650 soles De ese negocio Y de este negocio De aquí Repetimos Dos asaltos En un mismo día De este negocio Aquí en San Felipe En Jesús María Se llevaron 3.250 soles Una de las trabajadoras Se encuentra aquí Y ella nos va a relatar Cómo fue que Te amenazaron Fueron bastante violentos Para decirte a ti Que le entreguen el dinero ¿No es cierto? Sí, muy violentos Nos amenazaban Que si no le entregábamos El dinero Nos iban a matar Que ya no Íbamos a ver A nuestra familia Que sí o sí Le teníamos que entregar Todo el dinero Que había Ella está bastante asustada Como las más trabajadoras Ha preferido ocultar Su identidad No decir tampoco Mostra su rostro Porque tiene miedo A represalias ¿No es cierto? Sí, sí Tenemos bastante miedo No se pueden venir Como estaban en casco No se le pudo ver bien El rostro No se que puedan tomar represalias Se apuntaron con una pistola Cuando ya estaban cerrando El negocio Cuando ya no había nadie Esto quiere decir Que el sujeto sabía Más o menos Cómo operaba Esta botica ¿No es cierto? Sí, imagino que sí Porque mi compañera La que ya estaba cerrando La puerta Le llevan con un arma Le ingresan hacia adentro Con un arma En el estómago Y mientras ingresaban Porque yo me encontraba En caja Mientras ella ingresaba A mí también me apuntaban Y pidiendo que Le entregáramos el dinero Que dían la plata Este sujeto sabía Que había en Juliana Dos cajas Una que era de la botica Y la otra de un agente bancario Que funciona aquí ¿No es cierto? Sí, de la gente del BSP Arón, no solamente Estamos hablando De dos asaltos A dos locales De la misma cadena De farmacias, boticas Y salud Sino que por lo que me cuentas Estas se habrían llevado a cabo Esas acciones delictivas De manera simultánea Me gustaría que le preguntes A esta valiente trabajadora Que pese a no mostrar Su rostro en televisión Porque tiene miedo Está declarando Y lo que ella dice Es importante, por supuesto ¿Hubo algún tipo de amenaza? ¿Vieron algún tipo De movimiento previo? Ya sea en el local De Chacarilla O en el de Jesús María Que pudo alertar De que algo malo Iba a pasar Usted me comentó Que había un vigilante De centro comercial Que le dijo Que este sujeto Había estado dando vueltas Por aquí ¿No es cierto? No, nadie Bueno, su compañera Me derrotó más temprano Pero, ¿de qué manera Los amenazaron ustedes? ¿Vieron algo sospechoso En lo que les dijo? No, nada Solo agarraron Entraron de frente Donde estaba la plata Donde está la plata Buscaron plata Donde había Agarraron Yo tenía poca plata En la caja De mi venta Pero pedían otra caja O sea, ¿dónde está La otra caja? Llévame a la otra caja O sea, ábrelo Y a mi compañera agarró Y le apuntaba Con el arma en la cabeza A mí me indica Ingresa adentro Si no ingresas adentro Ponte en un lugar visible También te voy a matar Vas a de Dejas de respirar hoy día Y nos apuntaba Y rastrillaban su arma Y rastrillaban su arma Queriendo dispararnos Arón Así es, Juliana Bueno, para que veas El nivel de inseguridad Este es un otro comercial Muy concurrido Y el otro lado En Chacaría También es un otro comercial Muy conocido Sí, pero por eso Justamente te iba a plantear La siguiente pregunta Arón Al ser Estos Locales Farmacias Que funcionan Dentro de centros Comerciales No hay suficiente Personal de seguridad Porque no estamos hablando De una tienda De una farmacia Estamos hablando además De locales Donde venden ropa Donde hay juegos Incluso muchas veces Para niños Hay tiendas De restaurantes ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible Que nadie se haya dado cuenta? Porque además Según los videos Los ladrones Ni siquiera ingresan Con pasamontañas Sino con cascos Que parecen ser de moto Así es, bueno No tenemos idea ¿Qué pasó? No había ningún agente De seguridad En ese momento ¿Se acercó alguien Después cuando estaba Corriendo el asalto? Ya después Vinieron la seguridad De la empresa Ya después Cuando ya pasó Porque yo activé La alarma silenciosa Mientras sucedía Todo eso Yo llegué a activar La alarma silenciosa Y en eso por error Yo activo también La alarma sonora Y suena Y es ahí donde Se ponemos nerviosos Y agarramos Y dice no toques nada No toques nada O acabas a morir O acabas a morir Pero yo ya había presionado La alarma silenciosa Y a los cinco minutos Llegó la seguridad De la empresa Sí, Juliana Sí, pregúntale Si ella cree Considera Si ha hablado con los dueños De esta cadena de farmacias Y quizás sospechan De alguno de los trabajadores Porque es demasiado raro Que en dos farmacias Que no están en cualquier calle Ubicadas aisladas Que están dentro De centros comerciales Una en Chacarilla La otra en San Felipe En Jesús María Hayan sido asaltadas El mismo día Y casi a la misma hora Usted se ha podido Comunicar con la gente De la empresa Le ha dicho Que es muy raro Que hayan asaltado Dos boticas El mismo día De repente sospechan De alguien Que puede trabajar Al interior Y que conozca El funcionamiento De esta botica No, no sabemos Solo esto La policía Nos indicó Que van a abrir Unas investigaciones Y van a arrastrar Todas nuestras llamadas Y mensajes De nosotros No los que hemos Trabajado acá Bueno Hay que resaltar Juliana Que esto Asaltó Fue a las 11 de la noche Esta puerta ya estaba cerrada La de aquí también Estaba cerrada Pero iban a colocar Una puerta Y por esta puerta Que es el único lugar Donde se veía Ingresan y la cierran Es decir No había mucha forma De que de afuera Se den cuenta Que estén asaltando De acuerdo Ha sido muy preciso Para hacer este asalto Cuando estaban cerrando Lo estamos viendo clarísimo Porque además La pantalla Tú no lo ves Aarón Pero está dividida Ahora mismo Y te tenemos a ti Por un lado Y por el otro Las imágenes captadas Por el local Donde efectivamente Ya está colocada la reja Estos ladrones Sabían perfectamente En qué momento entrar A quién agredir A quién reducir Y hacer lo mismo En la farmacia Que está ubicada En otro distrito A mí me suena No soy policía No soy fiscal No soy el encargado De las investigaciones Pero a mí me suena Pero a mí me suena Que aquí Alguien ha dado información Al interior Justamente de esta empresa Porque estamos hablando De una cadena de farmacias Bastante grande Gracias a ti Aarón Y gracias a esta valiente Repito Trabajadora Que nos ha dado detalles Que realmente Antes de este enlace Por supuesto Que no conocíamos Y lo que muchos No sabían Y yo tampoco Lo admito Es la idea Que se le ha ocurrido Al congresista Sergio Dávila Él es un parlamentario Que forma parte De el grupo oficialista Es decir peruanos Por el cambio Muchos lo conocen Como el tío Sergio A él le gusta Que le digan el tío Sergio Yo creo que más le gusta Que le digan el tío Sam ¿Y por qué? Porque él tiene una idea Una propuesta Todavía no es una iniciativa Legislativa formal Pero él dice Que sería un tremendo éxito Crear un parque de diversiones Tipo Disney Igualito a Disney Pero en medio De la ciudad imperial Del Cusco Esta es su propuesta Algunos me están diciendo En el Twitter Porque planteé la pregunta No es una broma No se pasen No Es la propuesta Del tío Y no Sergio Sino del tío Sam Que según él Busca aumentar El turismo En esta región Se imaginan Tener en el Perú A Mickey Mouse El Pato Donald O Pluto El mundo Walt Disney Es ahora el sueño De un congresista Que ya está causando Controversia Sergio Dávila Legislador arequipeño Es que sorprendió El proponer Que una réplica Del parque de atracciones Más famoso del mundo Se construye Nada menos Que en la ciudad Del Cusco Tenemos a Machu Picchu Y toda la cuestión A Choquequilado Y otros restos arqueológicos Tenemos que complementarlo Con otro turismo Con otro tipo de turismo Moderno Cusco debería contar Con un Disney Que va De alguna manera Bueno Aquí el tema De la cantidad De turistas Que podrían sumarse A los que ya vienen A visitar Nuestra hermosa Y preciada Ciudad imperial El hecho es que Claro En Cusco Hay muchas zonas Arqueológicas En Cusco Clavas Sí Un palo Y te das cuenta Por allí Que te encuentras Con un resto Que forma parte De nuestra historia De nuestra cultura Por eso Es que hay tantos impedimentos Para construir Hoteles Para inaugurar Un restaurante Si alguien quiere poner Una cadena de pizzas O de café Muy conocidas Una franquicia Tiene que respetar La estructura La infraestructura La arquitectura De la casona Donde va a funcionar Ese local Porque estamos hablando De Cusco Señores Entonces nosotros Les preguntamos a ustedes ¿Qué opinan sobre La posible construcción De un parque temático Tipo Disney World Pero en Cusco? Yo creo que la gente Que viene a Cusco Es para llenarse de energía Para conocer El rezax de Guayamano Y Antaitamo Machu Picchu El Valle Sagrado Si se quiere a Disney Se va a Disney Pues a nosotros Aquí en Perú Nos resultaría quizás Obviamente más barato Llegar a Cusco Y disfrutar de Disney Que tener que viajar A los Estados Unidos Pero para mí personalmente Lo ideal es mantener A Cusco como está Que es una maravilla Y no llenarla de Patodonals De Mickey Mouse De Mickey Mouse Y Princesas Sofías En fin Las redes sociales Están abiertas Para ustedes Para que comenten A través del Facebook A través del Twitter Y decirles Lo que ya A esas alturas Casi no vale la pena repetir Pero no importa Siempre es bueno Recordarles Que estamos en vivo En el Facebook Live De Latina Y lo digo Porque cada vez Tenemos más visitantes Nos vamos a la publicidad Pero seguimos hablando Yo sigo hablando Como loca Pero en realidad Converso con los chicos también Y leo sus comentarios Que es lo más importante Pausa Me dice Javier Ávila Y cuando regresemos Vamos a contarles El segundo capítulo De una historia Muy trágica Que se escribió En el año 2014 Cuando hubo Un triple crimen Tres años después Capturan A los asesinos En Chile Señores Y además Les vamos a contar Por qué este pequeño Incha del Flamengo Un niño brasileño Quiere ser peruano Está desesperado Tiene tres años Pero él no quiere ser brasileño Él quiere ser De Perú ¿Por qué? Atención No se muevan Porque yo estoy Peruano ¿Cómo puede ser peruano Que no es suceso No es un Brasil Eso Es un país Entonces Seguimos aquí señores En 90 Central Y este caso Realmente se reabrió ¿A qué me refiero? En el año 2014 En Latina Yo no trabajaba En el canal Pero se hizo Un reportaje Un informe Bastante completo Sobre un triple crimen En Huaral Murió una pareja De esposos Y el hermano De uno de los integrantes De este matrimonio Nadie supo nunca más Acerca de los asesinos Hoy En el 2017 Los presuntos Criminales Han sido detenidos Y no En nuestro país Sino en Chile Atención Se escondían en Chile Pero eran buscados Internacionalmente Por un terrible crimen Que cometieron En Huaral Los hermanos Marcelo Y Feliciano Flores Fueron capturados Por los carabineros De Santiago Estas personas Ingresaron a Chile En los meses De septiembre Y octubre Del año 2014 Fecha anterior A su búsqueda Internacional En agosto Del año 2014 Marcelo Y Feliciano Flores Ingresaron a una vivienda En Aucayama Huaral En donde redujeron Y ataron de pies Y manos A los hermanos Carlos Y Miguel Chauca González Y a su cuñada Susana Ampuero Después de revisar La vivienda Los asesinaron Previa a tortura Los han matado Previa a tortura O sea No ha sido un asalto simple O sea Han estado pues Dándose el tiempo Que han querido Y han podido Y como ellos Se han reaccionado Se han enfrentado Y parece que uno Debe haber sido reconocido Para que le metan Un tiro en la cabeza A cada uno Las hipótesis Que se están manejando Ahorita Son que Los señores Los han reconocido Tras cometer el crimen Los hermanos Flores Escaparon a Chile Donde se escondieron Durante todos Estos años Ellos fueron detenidos Justo en los momentos En que estaban llegando En un inmueble Donde nosotros Habíamos recabado Información Que podrían estar Pernotando Y En la vía pública Y posteriormente Averiguamos Que ellos Para subsistir Se dedicaban Esporádicamente A labores de jardinería Ambos fueron Puestos a disposición Del tercer juzgado De garantías De Santiago Y luego Pasarán a la Corte Suprema De Justicia Por los delitos De robo Agravado Homicidio Y asociación Y asociación ilícita Para delinquir Y sobre estos dos Desgraciados Que caiga todo el peso De la ley Gracias a las autoridades Chilenas Que los capturaron Y comunicaron Rápidamente Al Perú Aquí con Latina Hemos estado Compartiendo Información Chile Perú Perú Chile Para cruzar datos Y efectivamente Corroborar De que estos Fueron los que Ingresaron A la casa De esta pareja De esposos Hace tres años Y los mataron A sangre fría Los familiares De estas personas Que murieron De una manera Tan salvaje Y cruel Se enteraron De que los asesinos Fueron capturados Gracias a Latina Por nosotros A ellos Formalmente Nadie les dijo Que los homicidas Estaban ya Bajo las autoridades Y las leyes Chilenas Diana Pozo Está con Benjamín Y Julio Tengo entendido Que son los hijos De este matrimonio Que dejó de existir Repito Hace tres años Me confirmas este dato Diana Muy buenas noches Te escuchamos Y los que Inmediatamente Resistieron Benjamín Chauca Ellos perdieron A sus padres Y a su tío Estos dos sujetos Detenidos en Chile Con ellos Ya se completaría A las once personas Una banda delincuencial Que tenía por costumbre Pues Asesinar Extorsionar Robar Tanto en Guaral Aucayama Justamente Era un clan Familiar incluso Y con ellos Ya se completa Toda esta banda Detenida Y por supuesto La lucha De ellos dos Estaría pues Todavía en una primera fase Porque todavía Falta una segunda Julio Tus primeras impresiones Tras conocer esta noticia Muy buenas noches Juliana Buenas noches Si ahorita estamos Con un enjambre De emociones Yo con mi hermano Que se nos viene Y es duro ¿No? Este Y emocionado De que estén Capturados Ya los once Que estuvieron ahí Con mis padres Los golpearon Los amarraron Y Y Les dispararon En la cabeza Esta es una primera etapa Que es finalmente La captura de ellos Pero todavía sigue Un proceso En el cual Ustedes están siguiendo A detalle Han estado ahí Detrás Detrás Benjamín Si Que tal Buenas noches Esto pues Es un trabajo De mis hermanos En persona Después de más Tres años ¿No? Prácticamente Hemos estado Sufriendo ¿No? Todo este tiempo Es algo que no se puede escribir Hemos estado Atrás De La Fiscalía Atrás de la Policía ¿No? Peleando pues Contra una banda De crimen organizado ¿No? Que fueron once Gracias al Ministro del Interior También que apoyó Con el medio operativo Y Solamente faltaron ellos Que también se fueron a Chile ¿No? Diana Claro Y ellos Juliana Se van a Chile Todavía En el mes de septiembre Es decir Luego de cometer este homicidio Cuando no había un orden De captura internacional Te escuchamos Diana Han pasado tres años Definitivamente Estas dos personas Julio Benjamín A quienes les agradezco Por participar en este enlace En vivo No han podido hacer Un duelo real Porque como Deshacerse Digamos De la idea De que no vas a volver A ver a tu papá A tu mamá A tu tía Cuando todavía Cuando todavía no encuentras Lo fundamental Que es justicia Cuando se enteran Cuando les dicen Que los dos delincuentes Asesinos que faltaban Ya estaban Capturados En Chile ¿Qué fue lo primero Que pasó Por la cabeza De estas personas De Julio Benjamín Por su corazón? Sí Justo me llamó Benjamín Me quedé sorprendido Porque El caso de mi papá Se ha dilatado demasiado Ya vamos a llegar A los cuatro años Y no hay una sentencia Hasta ahora No solamente fue Mis padres Mi tío también Estuvo Que lo asesinaron Pues no Julio Fueron tres los que mataron Y ustedes ¿Cómo tomaste tú la noticia? Bueno Este Con serenidad ¿No? Porque todos esos tres años Prácticamente He tratado De tener la cabeza fría De pensar ¿No? De no dejar que me gane Las El odio Los pensamientos Que Obviamente siempre van a pasar Por el dolor De perder a mis padres Pero Bueno Esto recién empieza ¿No? Tengo mucho camino Por delante Quisiera por favor Pedir Juliana Al juez Que preside El colegiado Supra Provincial De Guaura De Guacho Al doctor Julio Rodríguez Martel Por favor Mano dura Señor juez Diana No solamente Se le cipula El homicidio De mi familia Sino También El alférez ¿No? También Se les imputa El homicidio De la familia De las Hare Krishnas Y otros homicidios Más que también Se han estado desencadenando Todos estos tiempos Que no los han capturado Diana Sí, Juliana Brevemente te voy a pedir Que les pregunte Si de los 11 Homicidas Delincuentes Que participaron En el asesinato De sus padres Algunos han sido sentenciado O condenado Porque me ha quedado La idea De que La justicia En Guacho No ha hecho Absolutamente nada Bueno Estamos Ahí Juliana Empezando Esta nueva etapa Estamos empujando Del carro ¿No? Dándole Todas las fuerzas Que se pueden haber Y pedir pues A este juzgado ¿No? Pedirle también A la jueza De Guaral A la doctora Rosario Silva Así es Por favor Ya los capturaron En Chile Por favor Hagan justicia Claro que sí Tengo un poco De serenidad Y tranquilidad Por supuesto Gracias Diana Gracias Benjamín Gracias Julio Y la vitrina De 90 central Estará siempre Dispuesta Abierta Para lo que ustedes Necesiten comunicar Y si tenemos que poner Contra la pared A esta jueza Para que Haga justicia Y para que procese A estos asesinos Lo hacemos Nos compramos el rollo Sin ningún problema Porque ustedes Ya bastante Han luchado Y encima ahora Después de tres años Tienen que enterarse De que dos De los asesinos Que estaban en Chile Haciendo su vida Como si nada hubiese sucedido Caen Esto revive No solamente la indignación Sino Por sobre todas las cosas El dolor de un hijo Que de la mañana De la noche a la mañana Pues queda huérfano Estamos con ustedes Y estamos también Con la gente Que sigue Sobreviviendo Porque es así Esa es la palabra Que hay que utilizar A lo que sucedió Hace ya nueve meses Sobre todo En el norte De nuestro país Y digo sobre todo Porque efectivamente Fue el norte La parte La región Que más afectada Se vio por El niño Costero Es increíble Como hay personas Que todavía duermen En carpas Gente que Estando embarazada Todavía no tiene Señores Un lugar De concreto De cemento Donde pasar la noche Están en carpas José Montanches Está haciendo un trabajo Espectacular Está recorriendo Piura Chiclayo Trujillo Ahora mismo Está en Talara Una de las zonas Repito Más afectadas Y nos informa Nos cuenta A través de la gente Que está allí Que tanta ayuda Han recibido Que tanto ha cambiado Sus vidas Para bien Espero yo Después de todo Lo que se les ha prometido Te escuchamos José Muy buenas noches Adelante ¿Qué tal Juliana? Muy buenas noches Lamentablemente Poco ha cambiado Después de los 6-7 meses Que pasaron Después del niño costero Las fuertes lluvias Llegaban hasta esta zona En el asentamiento Humano Nuevo Horizonte En Talara Y el agua Pasaba a toda velocidad Por aquí Esto hacía temer A muchos vecinos Hablamos de más de 600 familias Que viven en esta zona Ellos intentaban Protegerse con sacos de arena Incluso Trataban de cavar zanjas Frente a sus casas Para evitar Una inundación El agua Como les comentaba Pasaba por aquí Así como en otras calles De este asentamiento humano Muchas personas De este lugar Han estado enganchados A la transmisión de la tina Recorrido en varias ciudades Del norte del país Y la señora Cecilia Es la que nos ha permitido Entrar a su vivienda Ella nos ha invitado A pasar Esa es una de las viviendas De este asentamiento humano Ubicado en el distrito de Pariñas En Talara Al que vamos a ingresar A continuación Como vemos Es una casa Muy humilde Material rústico Ella no dice que teme Incluso porque parece Que para ella Está a punto de caer Y aquí Ya tenemos el primer problema Porque el agua llega Y su viviente está Un piso más abajo Un escalón más abajo Digamos Entonces El agua viene y llena todo Entonces va a ingresar También nuestro camarógrafo Carlos Guamán Ella nos ha dejado ingresar Por lo menos Lo primero que también salta A la vista Una vez que entramos Es el techo Las caraminas Están ya todas Oxidadas Lamentablemente Esto ocurre pues A raíz de las fuertes lluvias De la zona Y estamos muy cerca De la temporada De lluvias Aquí en Talara Como en todo El norte del país Señora ¿Cómo hace usted A seis meses De este desastre Para seguir avanzando Seguir adelante Con su familia Usted también tiene hijos ¿Cómo hace para salir adelante? Bueno Este Actualmente Mi pareja Trabaja Es palanca de moto Y ¿Cómo se llama? Y con eso No sostenemos Pues no podemos ¿Cómo hace por ejemplo Para evitar La temporada de lluvias Que se avecina Dentro de muy poco No llegue a su casa de nuevo Porque parece inminente Es que la verdad Miren Nosotros estamos rellenados Adelante Para que no se meta el agua Pues no No se meta ¿A dónde llegó el agua Cuando vino? Se empozó hasta ahí A la altura de ahí A la altura de ahí De la piedra Todo eso se empozó Se llenó todo José Y el agua No solamente entra de por ahí Sino entra de todos los corrales Como la mayoría de casos Estamos en hueco Por motivo del O sea de lo que vemos O sea la gente Como rellenaba Pues yo me iba a quedar en hueco Tenía que por ley Rellenar ¿No? Rellenar Para que No perjudicarme más Pero la verdad La verdad Todo eso me dejó Como están bien En mi casita Sí Juliana ¿Tienes alguna consulta? Sí Quería saber ¿Cuántas personas De parte de la Municipalidad O del propio Gobierno Central O regional Ha llegado A esta zona Donde nos decías Que vivían 600 familias A ofrecerles Algo? No sé Quizás Frazadas Comida Una carpa O simplemente Después del huaico Y de los días posteriores Nunca más Alguien llegó A ofrecerles A atenderles Una mano Correcto señora ¿Qué escuchó usted Luego del niño costero ¿Qué les han prometido? ¿Qué les han llegado A brindar A raíz de Este desastre natural Ese fenómeno? Bueno La verdad Vino 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 A otras casas Llegaron prácticamente Las ayudas A mi me prometieron Varios cositos Pero la verdad No Ustedes siguen aquí Tanto usted Como las 600 familias De este asentamiento humano Esperando un apoyo Para poder evitar Que el agua vuelva a entrar A sus hogares Este es un asentamiento humano En verdad Bastante humilde Como podemos observar De que está hecho La separación Es de este tipo De material rústico Además de la precariedad De las necesidades De estas familias Estamos hablando De como Sus propias vidas La salud de esta gente Está expuesta Justamente por la humedad Las calaminas Ya humedecidas A punto de colapsar Y esto genera Por supuesto Enfermedades respiratorias En este grupo De familias Que habitan Este asentamiento humano Hay niños Por Dios Pongámonos una mano En el pecho Estamos pensando En la llegada del Papa Todo bien Y lo que va a costar Perfecto Pero preocupémonos Primero por las prioridades En este país Y de paso el mensaje Que le caiga Al congresista Que quiere Un centro mismo Disney Un parque temático De esa naturaleza En Cusco Esto es lo que importa Por estas personas Nos tenemos que preocupar Hay un presupuesto Para la reconstrucción Si Hay una persona Que es el jefe La cabeza De todo lo que tiene que ver Con las labores Para reorganizar A todas estas personas También Pero bueno Una cosa es decir Tengan paciencia Y otra cosa es Vivir en estas condiciones Y escuchar todos los días La misma frase Espérate un ratito La ayuda ya llega Así esta gente No puede seguir viviendo Porque no estamos hablando De pobreza Estamos hablando De condiciones infrahumanas Ningún ser humano Niño, adolescente Bebé, hombre, mujer Merece vivir así Sin encima haberlo buscado Porque nadie Se esperó La fuerza Y la agresividad Con la que iba a llegar El niño costero Gracias José Montanches Por este informe Un abrazo solidario A las personas De este asentamiento humano Y ahora pasamos A otro tema Un asunto alegre En realidad Que nos tiene a todos Con mucha expectativa A todos los que trabajamos En la tina Y a los televidentes Aquí nos estamos viendo Vía Skype A Ismael La Rosa Mañana Se estrena sábado Hola chicos ¿Cómo están? El dorado Estamos enlazados Vía Skype Repito No solamente con el conductor De este nuevo programa De esta tremenda megaproducción La plata El sueldo de los periodistas Se está yendo al dorado Tranquilo Ismael ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido a la tina Gracias, gracias Juliana Qué gusto estar contigo Estamos aquí muy felices En algún lugar de la sierra Más de 4200 metros Sobre el nivel del mar Los chicos cansados Pero contentos ¿Cómo están ustedes chicos? Bien Están agotados Obviamente porque tengo entendido Que además El programa tiene que ver Con aventura Con esfuerzo físico Es un reality Bastante más sano De los que ya conocemos Por supuesto Pero que además Lo que busca No solamente es Mostrar una competencia Increíble Sana Linda Sino Presentarle Al peruano Al peruano en general Esos espacios Esos puntos turísticos Increíbles De este país Que muchos no A los que no hemos llegado Así es Y lo más interesante Es que van a ser 16 semanas Donde cada una De las culturas Preexistentes a los incas Y los incas Van a ir planteando desafíos Y ellos van a ir teniendo Que vencer Estos desafíos Y el que no venza O el que Salga perdedor El equipo perdedor Va a tener que decidir Quién de ellos Cuál de los compañeros Tiene que abandonar La competencia Y solamente uno Al final Va a ganar Los 100 mil nuevos soles Por premio Por tener premio De haber desencontrado El tesoro escondido Ah caramba 100 mil nuevos soles Estamos hablando De más de 30 mil dólares Y por qué a mí No me han convocado Para el dorado ¿Qué está pasando Aquí en la tina? Ya sé Para la próxima temporada Yo estaría ahí Escúchame Eso te quería preguntar Bueno Todos sabemos Que tú estás casado Con Mirna Aprovecho le mando un beso Que tienes dos nenes Estoy viendo a Daniela Que también es mamá ¿Cómo hacen Para digamos Ausentarse de casa Tanto tiempo Porque me imagino Que esa Debe haber sido Una decisión Difícil de tomar A la hora de decir Ya vamos con todo Para este reality Sí Definitivamente Creo que ha sido Uno de los motivos Por los cuales dudé En estar Ahora ya no Creo que Lo que estamos aprendiendo Acá El aprendizaje Que tenemos No solo personal Grupal Y de lo que es El Perú maravilloso Que estamos conociendo Y que nunca imaginé Que iba a llegar A ciertos lugares Es maravilloso Estoy agradecida Con mi decisión De estar En este programa De verdad que eso Qué bacán Yo estoy haciendo Con los niños Llevar un poco Tener la oportunidad De visitarlos Tres veces Y sorprenderlos Y eso por supuesto Nos ha inyectado De energía a ambos Pero también Llevarlos a ellos A través de la aventura Entonces les digo Este hijito Ahorita estoy en tal lugar No tienes idea Esta es la cultura Que predominaba Y poder enseñarles A través de nuestra experiencia De verdad es alucinante Ahora la tecnología Permite que Tú te enlaces Con tu casa Los demás participantes Y les muestren A sus parejas A sus hijos A sus esposos Maridos Novia o no sé Lo que están pasando Y lo que están viviendo De hecho que es una experiencia Pues alucinante Pero en algún momento Vuelven a Lima Cada tanto tiempo Regresan ¿Cómo hacen con el Sorocho Y cuando visitan lugares De mucha altura Ah no vuelven Dicen ¿Hace cuánto es ahí? No vamos a volver No vamos a volver Vamos a comenzar esta aventura Y vamos a dar la vuelta Al Perú Más de 5000 kilómetros Es lo que vamos a recorrer Y vamos a pasar Por costas, sierra y selva Norte, centro y sur Vamos a subir A más de 4900 metros Sobre el nivel del mar Es más Mañana empezamos en Nazca Y el primer programa Es en la cultura Nazca Ah que bonito Y dime una cosa ¿Cómo hacen con el entrenamiento físico? Porque digamos Sí, claro Hay que correr Hay que hacer Deportes extremos De aventura Pero para eso Hay que tener Una condición física Lo suficientemente Digamos Preparada Para poder Llegar No necesariamente a ganar Pero sí a competir Porque si a mí me dices ahorita Vente acá al Dorado Corre cuatro cuadras Y ya lo díate Me sacan en el primer programa ¿Cómo se han preparado Los participantes? Y tú que tienes que dar el ejemplo Ismael No te hagas el loco Eres el conductor Bueno Yo en lo particular Me siento totalmente preparado Porque yo voy al gimnasio Desde los cinco Entonces Creo que estoy en una actitud Correcta Físico-culturista Claro, exacto Entonces estoy preparado Físico y mentalmente Junto con Diego Val Que está mi cotón Perfecto Perfecto Bueno, lo que está clarísimo Además No solo es que mañana A las nueve de la noche Se arranca Esa tremenda Megaproducción El Dorado Con 16 participantes Con Ismael La Rosa A la cabeza Que además Ninguno va a ser censado Chicos Muchísima suerte Mucho, mucho éxito Para el programa A partir de mañana Un beso a todos Y pues Nada Me sigo picona Porque el premio Son 100 mil soles Y acá no convocan La gente presa Porque un periodista No puede tener Y estoy agarrada ¿Qué pasa? En fin, señores Tenemos que ir a la prensa comercial De Javier Avila Me mata Pero cuando regresemos Les vamos a contar Quienes son los convocados De Gareca Para el repechaje Ante Nueva Zelanda Que en realidad Es la última oportunidad Que tenemos Para saber Si vamos o no Al Mundial Rusia 2018 Y además Les contamos Que dice El parte médico Sobre la adhesión De Paolo Guerrero ¿Se recuperará? O no Porque es pieza vital Evidentemente Para el 11 Que conforma Que decide El director técnico Regresamos El bloque deportivo De 90 Central Ya estamos listos Para presentar Al gran Pero pequeño Gerson Taipe Pequeño De tamaño Pero gran O sea que Primero me presentas bien Chévere Y después me hacen el piso Flaca No, me encanta Que seas acá Y eres un grande Está como Javier Habla Que cambia el tema Cuando no le conviene No me hables de ese señor Por favor Pasemos al bloque deportivo Bueno Flaca Déjame contarte Que además de ti Que ha venido picante Ricardo Gareca Ha convocado Justamente a sus habituales 26 futbolistas Para el repechaje Entre Nueva Zelanda Sin embargo Ordenó que se tramite la visa A 40 futbolistas En total Ricardo Gareca Brindó una conferencia De prensa Donde anunció A sus 26 convocados Para los cotejos De ida y vuelta Ante Nueva Zelanda El 11 y 15 de noviembre Respectivamente La lista No tiene a Pizarro Ni a Jordi Reina Y tampoco a Lea Butrón Si a todos sus habituales llamados El Tigre Además señaló Que no se siente favorito Ante los kiwis Yo nunca pongo rótulo En nada Porque El trabajo Nuestro Es analizar Los rivales Respetar a todos los rivales Para nosotros No hay rivales Inferiores Jamás No estamos acostumbrados A subestimar a nadie Ni tampoco Estamos acostumbrados A ser menos que nadie Gareca la tiene clara Y para estos dos partidos Solo tiene un resultado En la cabeza Nosotros siempre apuntamos Al mejor resultado Posible O sea El mejor resultado posible Es siempre ganar Ese por lo menos Es lo que tenemos Nosotros en la cabeza La selección Tiene planeado Viajar el 5 de noviembre Rumbo a Wellington Con los jugadores locales Los que juegan en el exterior Lo harán de manera directa Desde sus ligas de origen Para el entrenador Las 18 horas de diferencia No serán mayor problema Nada que nos haga Tomar determinadas medidas O sea No Simplemente la medida De poder llegar Cuanto antes Lo podamos hacer De poder ya estar En el lugar Donde vamos a jugar Para el partido Asimismo Considera un mérito propio Llegar hasta estas instancias Decisivas Para la selección Bueno Es un poco La meta Que nos habíamos trazado Y bueno Tenemos la posibilidad Dependemos de nosotros Así que Sabemos que vamos a enfrentar Dos partidos Difíciles Muy complicados Pero que Tenemos Tenemos grandes expectativas Así que bueno Nos vamos a preparar De la mejor manera Ahí estaban las palabras De Ricardo Garek Y Flaca Atención Porque voy a hablar De una persona Que para ti es muy grata Estamos hablando De Claudio Pizarro Porque Ricardo Escúchame una cosa Él es tan pizarrista Ya Que ya la gente no sabe Si llamarte pizarrista Pizarrero O pisero El Mauricio Díaz Canseco Del periodismo deportivo Flaca No La gente malinterpreta Yo no estoy a favor de nadie Te mueres por él El director técnico El entrenador Es Ricardo Garek Te mueres por él Y te pones el mismo gel que él Ricardo Garek Que puede convocar A quien se le dé la gana Y él además Ha dado las pautas De por qué no fue llamado Claudio Pizarro En la conferencia De prensa que brindó Hoy el team Escuchemos Con el tiempo Fui cambiando Aceptando Y aprendiendo Ya no discuto Este Es el inicio Del mensaje Que publicó Claudio Pizarro En su cuenta de Instagram Horas después De conocerse Que no había sido convocado Para los partidos Contra Nueva Zelanda No se puede asegurar Que el mensaje Tenga algo que ver Con su no consideración En la selección Sin embargo Ha generado Muchas respuestas De los hinchas De la Blanquirroja Ricardo Garek Se pronunció Sobre Pizarro En conferencia De prensa Y afirmó Que a pesar De no haberlo convocado Siempre lo tiene En consideración Como comando técnico De la selección Tenemos un gran respeto Por Pizarro Y siempre lo tenemos En consideración Tanto a él Como a cualquier otro Muchacho De la selección Siempre lo estamos Considerando Y siempre estamos Siguiendo los pasos De él A ver Qué es lo que va sucediendo La falta de continuidad En los últimos meses Habría sido clave Para que el bombardero No esté en la selección En estos momentos Hemos estado esperando De Claudio Que tenga una continuidad A lo largo De todo este periodo Lo que no se ha producido Eso precisamente Una continuidad Ha jugado poco Y eso le ha restado Posibilidades Lo que hay que tener cuidado Es en referirse A un embajador Del fútbol peruano Que ha representado Dignamente A lo largo De su trayectoria Y que ha dado Lo mejor Claudio es uno De los jugadores Peruanos Más exitosos A nivel internacional Por eso El técnico De la selección Le manda un mensaje A sus principales Críticos Bueno Gareca fue clarito Con su mensaje Con respecto A Claudio Pizarro Y hablando justamente Del entrenador De la selección Habló con Paolo Guerrero Y confía en que llegará Al partido Ante Nueva Zelanda Sigue en suspenso La gravedad De la lesión En el muslo izquierdo De Paolo Guerrero Que lo hizo salir En su último partido Los médicos de Flamengo Aún no emiten Un comunicado oficial Sobre el estado Del delantero Sin embargo Ricardo Gareca Toma la situación Con calma Ya conversó Con Paolo Y confía En que llegue Sin problema Hablamos con él Nos comunicamos Salió Más que nada Por una Por una Precaución Está en un Siendo examinado En estos momentos Creemos que no va a tener Ningún inconveniente Para el momento Que nosotros Disputemos El primer encuentro El mismo entrenador De Flamengo Reinaldo Rueda Indicó que el cambio De Guerrero Fue solo Por la situación Paolo Me hizo señas Que le había Tirado un poco Que le había molestado Y bueno Era mejor Prevenir Y no arriesgarlo A través de Juan Silveira Compañero de Guerrero En el Flamengo Se supo Que el delantero Peruano No entrenó En campo Y solo hizo Trabajos regenerativos En piscina El bloque deportivo De noventa central Hasta con auspicio Y quiere el dorado Y quiere más Y quiere más Tenemos que ir al dorado Vamos Caminando Gracias Gracias por vernos Buen fin de semana Nos encontramos el lunes Feliz día de la entrevista deportiva A todos Ahí está Un beso para todos Para ti también Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos